Mini amplió su oferta en Argentina con la llegada del Mini Coupé. Se trata del quinto integrante de la familia Mini presentado mundialmente en el Salón de Frankfurt 2011. El exterior del Mini Coupé mantiene algunas características ya clásicas en Mini, como el perfil hexagonal de la parrilla o los faros redondos con intermitentes incluidos. A ellos se agregan una acentuada inclinación del parabrisas, un alerón trasero integrado en la tapa del baúl que se extiende en forma manual o automáticamente a partir de los 80 kilómetros por hora, además del techo con forma de casco y color contrastante con el resto de la carrocería. En la versión John Cooper Works se suma un kit aerodinámico. El Mini Coupé mide 3 metros con 73 centímetros de largo, 1,68 de ancho y 1,38 de alto. Prácticamente las mismas dimensiones que las del modelo Mini, pero con una altura visiblemente menor. El Mini Coupé es el primero en la familia con solo dos asientos. Al eliminar los traseros mejoró la capacidad del baúl que ahora llega hasta los 280 litros. Tiene una gran boca de carga y puede extenderse hacia el habitáculo. Tal como es usual en los modelos de la marca, el Mini Coupé cuenta con un gran velocímetro en la consola central y el tacómetro por detrás del volante. La gama del Mini Coupé está compuesta por tres modelos. El Mini Cooper Coupé propulsado por un motor de cuatro cilindros en línea, 1,6 litros que genera 122 caballos de potencia, con una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 9 segundos y una velocidad máxima de 204 kilómetros por hora. El consumo en ciclo mixto es de solo 5 litros cada 100 kilómetros. El Mini Cooper S Coupé incorpora un motor de similares características, es decir, cuatro cilindros, 1,6 litros, pero con el agregado de un turbo twin scroll que lleva la potencia hasta los 184 caballos. Recorta la aceleración hasta los 6,9 segundos y su velocidad máxima es de 230 kilómetros por hora. El consumo se mantiene acotado, siendo inferior a los 6 litros cada 100 kilómetros. Finalmente, en el Mini John Cooper Works, con el impulsor de 1,6 litros con el turbo twin scroll y varios detalles técnicos provenientes del departamento de competición, la potencia llega hasta los 211 caballos. La versión más deportiva acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,4 segundos y logra una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora. El consumo en ciclo mixto es de aproximadamente 7 litros cada 100 kilómetros. En toda la gama del Mini Cooper la transmisión es manual de 6 marches. Además mantiene la tracción delantera y el reglaje de su chasis estilo karting. El equipamiento de seguridad en todas las versiones incluye al control dinámico de estabilidad, de tracción, de frenado en curvas, ABS con distribución electrónica y asistente de frenada, sensor de impacto, además de los airbags frontales y laterales, para cabeza y tórax montados en los flancos exteriores de los respaldos de los asientos. El Mini John Cooper Works agrega al control electrónico de bloqueo del diferencial. Algunos de los elementos de confort disponibles en la gama Mini Coupé son el climatizador automático, el sistema de sonido con CD MP3 y entrada auxiliar, computadora de abordo, columna de dirección ajustable en altura y en profundidad, asientos delanteros regulables en altura y con sujeción lateral, luces interiores, botón de arranque del motor, faros de xenón, función follow me home, sensores de estacionamiento y llantas de lesión liviana de 15, 16 o 17 pulgadas, de acuerdo a la versión. El Mini Coupé se fabrica en la planta de Oxford, Inglaterra. Los precios en julio de 2012 son de 36.900 dólares para el Mini Cooper Coupé, de 42.900 dólares para el Mini Cooper S Coupé y de 58.000 dólares para el Mini Coupé y de 58.000 dólares para el Mini Coupé y de 58.000 dólares para el